El Tren Maya comenzará a construirse el próximo 16 de diciembre en Palenque, Chiapas y al siguiente día iniciarán las obras en Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en donde se realizarán siete ceremonias y en cada una de ellas se pondrá la primera piedra para el proyecto que se espera desarrolle el sureste del país y pronto se proporcionará la convocatoria para hacer licitaciones. El próximo titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, aclaró que habrá dos consultas ciudadanas organizadas por el equipo del presidente electo, una para los pobladores de las zonas donde se prevé que pase el tren y otra a los demás ciudadanos. Además, aseguró que ninguna comunidad indígena será desplazada, al contrario, se les va a integrar al proyecto y también se buscará emplear a migrantes.